Tengo una pregunta a través del Twitter. ¿Cómo no? A ver. Dice, bebé, dice, ¿son normales los momentos de lucidez en el Alzheimer, doctora Cordero? No, el Alzheimer es devastador. Es solemne. O sea, es a raza. Va bajando la escalera la persona que tiene un Alzheimer. Eso es lo que describe la literatura. Pero esa señora brasileña probablemente tenía el diagnóstico de un Alzheimer. De modo que nada está dicho. Hay posibilidades de momento de lucidez. Los que tienen más tendencia a la lucidez son las encefalopatías y las demencias multiinfarto. Yo lo viví con mi mamá. ¿Las? Demencias multiinfarto. Perfecto. Las personas hipertensas que van haciendo microinfarto. Se produce lo que se llama la encefalopatía multiinfarto. Y la demencia multiinfarto. Antiguamente se llamaba la demencia arteriosclerótica. La misma. O sea, para entenderlo sobre la pregunta que hacía el amigo a través de Twitter. Son excepciones. Exactamente. Pero es posible. Es posible. No crean tanto esas cosas. Se publica. Se publica. Ay, que el Alzheimer arrasa. Y de repente una persona que tiene hecho el diagnóstico clínico de Alzheimer puede tener momentos de lucidez y de conexión. Y esos momentos son valiosos. Claro. Para las personas que lo están viviendo son verdaderos regalos. Como el video que veíamos. Para la hija es un regalo. Y también para ella. Un regalo como devolver quizá. Yo me imagino mirando todo el rato por un vidrio empañado y de pronto hay un espacio. Bueno, porque tuviste algo mágico que hay ahí. En el cuidado con los enfermos. Siempre hay que ponerse mirándolo de frente. En el incidente de la casa de reposo, donde el infeliz le pega, le pega un charchazo por detrás. Ahora quieren desenterrar el cadáver de la señora para ver si el charchazo tuvo algo que ver con la muerte. Déjenla en paz, por favor. ¿Por qué no lo ven eso en su momento? Ya está hecho ya. Claro. ¿Qué pretenden? ¿Le van a encontrar un hematoma sutural en el cerebro? No se lo van a encontrar. Pero ¿por qué no lo hicieron en su minuto? ¿Por qué tienen que volver a hacerlo ahora? Se suicidó un mechero en un supermercado. Descubrieron que no había protocolo cuando se muere un mechero. ¿Qué le pasa a este país de mierda, hombre? Se murió el pato malo. Qué pena. Le doy el pésame a las familias. No hay protocolo en los supermercados para los mecheros que se suicidan. Hay protocolos para suicidios de bailarines, suicidios de actores. Claro. No tenemos mecheros. No, no, pucha, mecheros. Nos viniste a echar a perder el protocolo. Una vez que estaba en el canal de televisión donde yo trabajaba, años atrás estaba haciendo la práctica y se empezó a quemar una parte del canal. Entonces yo veo el humo y parto corriendo. Y le digo a los guardias, se está quemando el tercer piso. Y el cerebro me dice, sí, sale corriendo conmigo. Y agarra la radio y dice, no me acuerdo, dice, Gutiérrez, Gutiérrez, Astudillo, BH6, BH6. Y del otro lado se dice, jefe, ¿qué es un BH6? Se está quemando el canal, concha. Le gritó con una gana. Se está quemando el canal, concha. Métete el BH6 donde te quepa y tráete la manguera. Jefe, ¿qué es un BH6? Se está quemando el canal, concha. Afortunadamente no fue a mayores. Fue mega hace años, cuando era Megavisión. Megavisión. En esa época. Era 70 por un ser y se pasó a eso. Entonces, estamos hablando, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando del Alzheimer. A propósito de enfermedades psiquiátricas. A propósito también de la escasa preparación que lamentablemente hay en nuestro país. En esta materia no hay un trabajo extendido. Es parte del ladinismo y la hipocresía chilena. No hay locos, no hay dementes, no hay retardados mentales. El retardo mental se llama discapacidad cognitiva. A los mendigos se llaman personas en situación de calle. Dejemos, saquémonos el maldito ladinismo, saquémonos la hipocresía y empezamos a ser más auténticos. En Chile 200.000 personas viven con Alzheimer. ¿No es una cifra mejor? Yo creo que es mucho más alta. Mucho más alta. Lo que hablábamos antes. Yo pienso que son 600.000 personas sin diagnóstico en la calle. Claro, porque muchos deben quedar así como está viejito. El que va a buscar, el que va a que le controle la presión arterial, el doctor con su computador le dice ¿Cómo ha estado usted? ¿Se toma su... Oye, y la señora hace tiempo que no se acuerda cómo se...